Los puntos que vamos a cumplir en los ejes que igual les voy a explicar. Mi nombre es José Manos Alvas, estoy candidato a la vicepresidencia por el Club de Voluntarios de la Fuerza Terrestre. A la cabeza se encuentra el doctor León Gudniay, a la presidencia, con el nombre del movimiento Nueva Generación Lista 10. Entonces, compañeros, no les vengo a ofrecer lo que no voy a cumplir, les vengo a ofrecer lo que sí se puede cumplir, cosas que se puede hacer por el bienestar del socio, de las familias nuestras, de nuestras esposas, de nuestros hijos. No es demagogia ni baratillo de ofertas, está basado nuestro plan de trabajo en cuatro ejes fundamentales, los ejes principales, justamente para sacar adelante el Club de Voluntarios de la Fuerza Terrestre. Porque la mayor parte de ustedes, que les he visto algunos allá en Gran Irlandia, saben el problema que tiene ahí, la mala administración, el desaseo, la desatención, y falta la capacitación a los empleados civiles para la buena atención a los socios. El primer eje es el eje económico, donde nosotros vamos a hacer convenios interinstitucionales con empresas privadas. También se realizarán los convenios con la Universidad Central a fin de mantener gente preparada, capacitada para cualquier emergencia, equipando el policlínico con equipos y personal capacitado, para que no tengamos problemas de no poder atender alguna emergencia que tenga alguien de la tercera edad, o niños, o cualquiera de nosotros. El segundo eje es la acción social. Bueno, la acción social es donde más abarca. Como ser, se va a reactivar los recorridos para el sector sur en especial, y a los otros sectores previo un estudio. También se va a hacer una readecuación de todas las filiales, de todas las filiales, no vamos a ser centralistas, porque la mayor parte de directivas se ha preocupado de Gran Irlandia. También hay que preocuparse de todas las filiales a nivel nacional, porque tenemos en las 14 provincias las filiales. Por lo tanto, merecen su readecuación, su atención, para que nuestros familiares, o ustedes compañeros, mañana más tarde vamos a estar ahí cerca de las filiales y hacer uso. También se va a reactivar el servicio de alimentación, a precios cómodos y de calidad. Como ustedes entenderán, hoy vamos al bar, y lo único que nos venden es salchipapas. Salchipapas y la cerveza, dos dólares. Eso no se llama servicio social. Por eso nuestro movimiento, Nueva Generación, tiene vocación de servicio. Sabe lo que es servir. Sabe lo que es servicio social. No de irse a servir. Estos puntos, estos ejes, estas propuestas son las que podemos cumplir, más no los que les ofrecen torres y hoteles, que ni los que tenemos podemos mantener, ni las que tenemos podemos dar atención. Entonces, eso se llama demagogia. Se llama baratillo de oferta, señores. Vamos al tercer eje, cultural. Habrá un presente por el día más interesante, más especial que yo le considero, que es el día de la madre, de nuestra madre. Habrá un presente que yo sepa, 35 años que soy socio, jamás hemos tenido esa atención con nuestras esposas o nuestras queridas madres. Entonces, compañeros, estos puntos de trabajo que constan en los ejes de acción son los que vamos a dar cumplimiento. Pido el apoyo contundente de ustedes, compañeros, que sepan elegir y sepan valorar las propuestas de la mejor lista. En este caso, la lista a la cual nos pertenecemos es el movimiento Nueva Generación Lista 10. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!